Hasta ahora lo que hay que centrarse es en maximizar lo que haya, si hay que hacer quintos-quintos y si hay que hacer terceros o séptimos-séptimos, hay que ahora intentar centrarse en eso. Espero que la buena sorpresa este semana será nosotros, pero en el piso es quizás una carrera en la que tendremos un poco más.